Antes me inquietaba tanto, ya es solo un recuerdo Porque antes me quitaba el sueño, ya se me acabó Tú fuiste el único culpable de que yo cambiara Por tanto, tanto que jugaste con mi corazón Por años dediqué mi vida solo a complacerte Mira, no sirvió de nada tanta devoción Qué bueno que encontré cariño, un amor sincero Qué bueno que pude sacarte de mi corazón Qué bueno que encontré la cura para mi amargura, para mi dolor Ya se terminaron mis penas, ya cambió mi suerte, tengo un nuevo amor Que acabó con mis tristezas y le dio alegrías a mi corazón Ya puedo continuar viviendo sin el sufrimiento que tu amor me dio Por años dediqué mi vida solo a complacerte Qué bueno que encontré cariño, un amor sincero Qué bueno que encontré cariño, un amor sincero Qué bueno que encontré la cura para mi amargura, para mi dolor Ya se terminaron mis penas, ya cambió mi suerte, tengo un nuevo amor Que acabó con mis tristezas y le dio alegrías a mi corazón Ya puedo continuar viviendo sin el sufrimiento que tu amor me dio Chac começo고요 Chackers ha hecho una buena nostalgia